El lanzamiento en línea fuerte al brazo derecho, viene hacia adelante, Eury Pérez sigue buscando y se la lleva. La zona, si no de la esquina de afuera, hace un poquito más hacia allá. El patazo en el hoyo, el torpedero, llegó y tiró. Un tercer strike recibió su equipo. Patazo duro que tiene al shortstop con el guante de revés, el tiro a primera que levantaba también allá. Miren, ya va de lado, y pone el tiro. El principal coletero de esa novena. Tú no el patazo de esta mesa, ya va a Belino, que es un gato. En el círculo de espera de Claro, en Claro estamos para ti. Fly alto al Racer, ya la va buscando, general, central, se tira de cabeza y capturó. Min Mercedes, una carrera.